Hermanos, siempre es un honor estar con ustedes. Venimos esta mañana, el Ministerio de Damas tiene un programa social muy interesante. El día de mañana viene una cena a la comunidad. Así que queremos no solamente agradecer por el esfuerzo, sino también pedir a todos los a todas nuestras hermanas que van a estar involucradas en nuestra vida, el honor de que tengamos una oración en honor a este programa misionero de hacer una cena a las personas de la comunidad. Así que yo voy a invitar a nuestras hermanas que vengan hasta adelante, que pasen todas nuestras hermanas y vamos a poner el programa del evento a la cena de día de mañana. En las manos de Dios, vamos a invitarlos a todas nuestras hermanas, sin importar su edad, la decisión con vecinas, sus valores, vengan, vamos a ponernos en las manos de Dios el programa misionero que tiene en nuestras hermanas mañana, el Ministerio de Damas. Muy bien, queremos decir algo más. Hermanos, cada ministerio de iglesia tiene un propósito. El propósito es, número uno, la gloria de Dios. Número dos, la predicación del Evangelio. Así que cuando uno tiene una reunión social, cuando la iglesia planifica un evento, el objetivo final que estaría siempre presente, ¿cuál es? La gloria de Dios y la predicación del Evangelio. Así que hermanos, teniendo en mente este cometido, pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir en la presencia de nuestra hermana directora de la humanidad de Verón, en la presencia de ella, que el evento de mañana sea para los labores de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amoroso Padre Celestial, les suplicamos de una manera muy especial por este grupo de hermanas que se han encontrado en esta cena que será ofrecida a la comunidad. Señor, tú sabes, conoces los motivos, las estudiantes del corazón de cada quien y lo ponemos esta primera en tus manos. Bendice en mis hermanas que el santo entusiasmo, la alegría que han puesto para llevar a cabo este evento, sea transmitido sin palabras y que las personas puedan reconocerte a través de este mensaje, de estas acciones, de este obsequio. Las personas puedan reconocerte como el Señor de nuestra vida y que pueda tu evangelio prender como una semilita en tierra fuerte. Santo Padre, bendice de ambicinadas y bendice su entusiasmo y por sobre todas las cosas les suplicamos que tu santa y divina voluntad se haga. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Se está designando también otro evento muy interesante ahora en el mes de abril del 12 al 22. No, es a ver, chiquenme la fecha, es del 14 o del 12 en el mes. 13 al 19. Gracias, hermano José. Hermanos, este evento que está organizando la División Norteamericana, cuando digo la División Norteamericana es todos los Estados Unidos. ha encontrado varios miles de iglesias, varios miles también de hermanos que están prácticamente por primera vez llevando a cabo una campaña de evangelismo a través del internet en los hogares de todas las personas, de todos los miembros de iglesia que quieran hasta, que quieran llevar a cabo este evento. Y yo voy a explicar en qué consiste. Ustedes probablemente ya escucharon varias veces, lo hemos estado anunciando, hay un letrero afuera. El programa se llama Vida GPS, es un programa que tiene que ver con, en estos días que hemos mencionado, en el mes de abril, se estará llevando a cabo una campaña de evangelismo dirigida, orientada a los grupos, grupos de hogar. Pero muy probablemente en nuestro medio no todos estén involucrados en grupos de hogar. Entonces, si hay alguna familia que solo por una semana quiere involucrarse en una campaña, a través del internet, el pastor Alejandro Urión estará dirigiendo esta campaña de una semana. Ahora, te explico un poquito más. Estaba conversando con unos jóvenes que se han encontrado muy bonito en la otra iglesia, en este programa, y uno de ellos decía, yo no tengo, el lugar donde vivo es muy pequeño, yo no puedo reunirme ahí con personas, pero a través de mi teléfono ya nos hemos puesto de acuerdo para que recibí la señal y ver el programa con tres de mis amigos. Ya nos hemos puesto completamente de acuerdo para estar involucrados toda esa semana. Así que, hermano, miren, interesante, no se necesita ni siquiera un lugar, se necesita solamente las ganas de compartir el evangelio. Y cuando termina esa semana, se tendrá un esfuerzo angelístico en la iglesia. Así que, vamos a, vamos, nosotros también nos podemos involucrar en eso. ¿Qué se necesita? Si usted está pensando, bueno, yo también puedo recibir la señal, no, no es tan fácil. Hay que inscribirse en el programa. Este, vamos a tener, tengo entendido este, este, este viernes. Bueno, vamos a conversar con los ancianos en la tarde, que vamos a... Perfecto. Hermanos, miren, uno se inscribe a través de... es una aplicación del programa de evangelismo, es una aplicación de uno, uno puede descargar esa aplicación y puede inscribirse como parte de la iglesia de Istmo. Entonces, ahí va a aparecer, usted va a poder ver todos los otros grupos o todas las otras personas involucradas en este esfuerzo, va a poder ver todas las iglesias del sur de California, todas las iglesias de la unión, de la división, y va a poder ver, usted va a poder sentir que es parte de la gran familia adventista en este esfuerzo. Muy bonito. El día de noche tuvimos una reunión con los grupos o con las personas que van a estar viviendo esta semana, en la iglesia hermana, y pareció muy interesante. La hermana Marielena Navarro se ha especializado, yo sé que aquí también hay varias hermanas, hermanas que pueden hacerlo muy bien, entrar a internet y registrar a las personas para que... y cuando viene el momento, uno va a poner su clave, como si fuera un correo electrónico, y va a entrar al programa, y el programa va a dirigirlo todo el evento, cada noche, y el Pastor Guillón va a estar llegando a través del internet de los hogares. Varios, se esperan, por lo menos unos 20.000 centros de predicación en todos los Estados Unidos. Hermanos, la palabra de Dios dice, y será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio de los sentidos y entonces del perfil. Y luego la palabra de Dios también dice, hermanos, que cuando la iglesia esté unida, los eventos finales de la historia de este mundo ocurrirán. Pero no es con el propósito de asustar a nadie, que este mundo concluirá, pero antes la iglesia tiene que hacer algo. Y es el Evangelio ser predicado a todo el mundo. No dice, todo el mundo aceptará, dice el Evangelio será predicado, será la buena nueva será anunciada. Y eso es lo que a través de este programa se está tratando de llevar acá. Esto no es simplemente un anuncio, es parte ya de lo que queremos decir de esta mañana. Leímos en la lectura bíblica, hace un instante, el libro de Mateo, dice la palabra del Señor, Mateo 24, 14, y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo. Y entonces, hermanos, ¿cómo es que se predicará el Evangelio a los países que están, digamos, los países musulmanes? Hay lugares en el Medio Oriente, que realmente ser cristiano es un término desafío. Donde, pero la palabra de Dios dice, el Evangelio será predicado. ¿Qué cambios políticos habrán en un futuro, mediato o inmediato? No sabemos. Nosotros los seres humanos podemos conjeturar. Hay muchos predicadores que conjeturan y se hacen ideas y que elaboran conceptos, pero también cabe el razonamiento de los seres humanos. Pero la palabra de Dios dice que nuestro Señor, a través de sus profetas, le dirá a la Iglesia qué es lo que va a ocurrir. Hermanos, ¿qué tendrá que ocurrir en el Medio Oriente? Nosotros conocemos un poquito de la historia, cómo los seres humanos se han manejado en los últimos cientos de años. Si nosotros retrocedemos en la historia, por ejemplo, desde el comienzo de la civilización, hay varias combustantes. ¿Cuáles son las combustantes desde que la civilización comenzó en el siglo? Desde Caín y Abel, por alguna razón que la palabra de Dios lo describe, y no vamos a entrar en los detalles, Caín sintió otro espíritu. Caín se sintió incómodo con su hermano Abel. Y también vamos a entrar un poquito en el detalle para beneficio de los que nos vamos a desordenar. Hermanos, Dios les había dicho que hagan un sacrificio. Abel obedeció a Dios, presentó un sacrificio y un corteo, exactamente como el Señor le pidió. Caín decidió llevar el fruto de la tierra, dice Abel. Y hermanos, el Señor vio como agrado la obediencia de Abel y aceptó su sacrificio, su ofrenda, su holocausto. Pero no así como el de Caín. Y Caín se siente incómodo. Y esa incomodidad se trasciende a través de la actitud. Y hermanos, cuando la actitud cambia, hasta los dulces saben mal. Y entonces ahora va Caín, dice el registro bíblico, y mata a su hermano Abel porque se le cambió la actitud. Y hermanos, la historia está saturada de acciones del ser humano como consecuencia al cambio de la actitud. Y luego la psicología de masas dice que la actitud de un ser humano puede compartirla a un grupo. Y entonces los grupos también, de pronto hay un gran grupo ahí que se pusieron, perdón, que se comenzaron a enojarse y a actuar diferente también. Y hermanos, la historia nos dice que desde que la civilización existe, comenzando con Caín y Abel, los seres humanos fueron violentos. En nuestros días, y tal vez deberíamos repasar un poquitito la historia, y rápidamente vinieron los sirios, los asirios, finalmente el primer gran imperio, los babilonios. Conquistaron todo el mundo conocido. Vinieron hasta Jerusalén y deslizaron las murallas, se llevaron cautivos los herederos, el año aproximadamente los babilonios. Estamos hablando de alrededor de 700 años antes de Jesucristo. Pero hermanos, la historia, ¿qué nos dice? La historia nos dice que no solamente los reinos de la libertad fueron violentos, sino todas las demás generaciones. Después de los babilonios vivieron los griegos, perdón, los medos terces, todos los griegos, todos los romanos. Y la historia se suscita, guerras, las guerras, en todo el mundo conocido de aquel entonces. América no era la excepción, también había guerras entre los grupos étnicos, porque más o menos en América existía el mismo trascondo, aunque había muchos idiomas, había varias razas de indios americanos, pero también había guerras. Los aztecas también tenían sus guerras, los mayas también, los incas también. La naturaleza del ser humano era así. No importa si era americano, era europeo, asiático. Los chinos también estaban vienos de guerras. Las guerras de la alimentación de la gran china, vienas de guerras. Mis amados hermanos, las guerras tienen una connotación, es el deseo de controlar, el deseo de apropiarse, el deseo de adueñarse de una manera fácil, de lo que no le corresponde a las personas. Hermanos, la historia está saturada de guerras. En nuestros días no hay guerras, no hay guerras, es cierto que hay guerras en distintos países, pero dentro de los países reina una cierta armonía por el respeto a las leyes. Las leyes aquí en América son un poquito más duras, diríamos, un poquito más drásticas que en Latinoamérica. En Latinoamérica también hay leyes, sino más que la implementación de las leyes son más blandas que en Estados Unidos. ¿Por qué mencionamos todas estas cosas? Porque hermanos, el Señor tiene control de las cosas. Llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor permitirá que nuestro Señor Jesús regrese por segunda vez en esa tierra. ¿Qué pasará en lo espiritual? La palabra de Dios dice que para que la segunda venida de nuestro Señor Jesús sea una, llegue el momento, habrá, se mencionó la lluvia temprana y la lluvia tal día, el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, en los días del pueblo de Dios, en los días cuando el pueblo de Israel representaba al pueblo de Dios, recordemos que con nuestro Señor Jesús, el pueblo de Dios tiene una representación más individual y colectiva después de nuestro Señor Jesús. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento representaba a la voluntad de Dios en esa tierra. Pero hermanos, nosotros, hablando de la lluvia temprana y la lluvia tardía, el Señor ha permitido que a través de su Santo Espíritu usted y yo lleguemos al conocimiento de lo que tuvo un privilegio. Ayer, allá afuera de la iglesia, hay muchas personas con un nivel, con un daiquín diferente a nuestro, pero sin embargo el Señor tuvo a pie revelarse a través de su Santo Espíritu para que usted lo conozca. Tremenda bendición. Hermanos, nuestros hijos nacieron en una comunidad de un centímetro diferente, de respeto a Dios. Tremenda bendición. En lo espiritual, ¿qué tendrá que ocurrir para que el Señor venga? Debemos, la iglesia deberá adquirir un compromiso más grande. ¿Compromiso de qué, hermanos? El compromiso de llevar el Evangelio a los que no lo conocen. El compromiso de sostener la iglesia. El compromiso de mantenernos unidos. El compromiso... Hermanos, no hay peor cosa que las divisiones dentro de una iglesia. Que el Señor nos dé la sabiduría para mantenernos unidos. Para que las personas que no conocen el Evangelio puedan anhelarse como los miembros de la iglesia de Istmo. El Evangelio más... El sermón más efectivo. Esa gente se predica sin palabras, hermanos. Con el ejemplo. Cuando las personas allá afuera ven la armonía que reina dentro de la iglesia. De alguna manera, me gustaría que mi familia sea como estos hermanos argentinos acá de la Guasai Rai. Tremenda el pármico. El Señor vendrá por segunda vez cuando la fidelidad y el compromiso y la participación de la iglesia crezcan de tal manera que reine ese sentimiento que hubo en los días de los apóstoles cuando todos estaban unánimes juntos y reinaba la armonía en la iglesia primitiva. Es muy profético para que nuestro Señor venga. ¿Qué tiene que ocurrir, hermanos? La palabra de Dios dice en el libro de Daniel 12, 4 que la ciencia en los últimos días antes de la venida del Señor la ciencia tendría que aumentar mucho. Hermanos, ¿cómo ha aumentado la ciencia en nuestros días? La Biblia hace 500 años antes de Cristo 600 años antes de Cristo en los días de Daniel se dijo que la ciencia iba a aumentar antes que el Señor venga por segunda vez a esta tierra. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, lo que nosotros hacíamos con los primeros teléfonos que salieron? Si hace 20 años, si hace 20 años nos hubieran dicho lo que todos estos teléfonos modernos hacen hubiéramos, ni siquiera hubiéramos creído. Yo recuerdo que las primeras computadoras eran todas grandes, ¿no? Pero ahora el teléfono hace exactamente igual todo lo que hace la computadora acá. Y la tecnología permite unas cosas evadirables, hermanos. Como la comunicación vía video, que antes era un sueño, ¿no? Yo recuerdo que haber leído que decía que en el futuro iba a haber un tipo de tecnología que uno pueda ver con 15. Y decía que ¿cuándo será ese futuro? Pero ese futuro ya llegó. La ciencia ha aumentado impresionantemente en nuestros días. La nanotecnología, todo lo que tenía. Tienen los cerebros ocularizados con miniatura. El Señor ha permitido que usted vive en este momento extraordinario de la historia cuando el mundo está por dar los últimos extractores de vida y permitir que el Señor venga por segunda vez a salir ahora. En lo político, mencionamos como las comunidades, los países, los imperios en el mundo, acostumbrados a apropiarse de lo que no es de él, de lo que no son de ellos. Y vamos a mencionar un par de detalles. En Europa se viene acostumbrado a tener sus colonias, sus posesiones, apropiarse de otros países. Y después que Cristóbal Colón llega a América en el año 492, ¿qué ocurre? Vienen los españoles, se recorre la noticia en Europa de que hay un nuevo continente, los ingleses vienen y se apropian del este de los Estados Unidos, las trece primeras colonias, los portugueses vienen y se apropian de la esquina de Brasil, nomás que como había muchas selvas, se apropiaron casi de toda Sudamérica. Los holandeses se apropiaron de ciertas islas, los franceses tomaron a la zona de Mississippi, hermanos, se apropiaron del mundo. La historia nos dice solamente una cosa, hermanos, en nuestros días el Señor viene, viene por segunda vez a esa tierra. ¿Qué será lo más importante para que el Señor venga? ¿Qué será lo que yo tengo que hacer a título personal para que el Señor venga? ¿Qué será lo más fundamental que yo tenga que saber para que el Señor venga con ser no necesaria? ¿Será el conocimiento? ¿Será el estudio de las profecías? ¿Será el conocimiento? ¿Que yo tenga el control de las profecías que me permita estar en ese día de pie delante del Señor? ¿Qué será lo más importante? ¿Será la oración? ¿Será que yo tenga que desarrollar la capacidad de orar al Señor para que ese día esté en pie delante del Señor? ¿Será, tal vez, el nivel de unidad dentro de la iglesia? ¿Qué será lo más importante? Hermanos, nosotros podemos olvidar todo lo que yo dije esta mañana, pero no quiero que se olvide esto. ¿Qué será lo más importante? Y la palabra de Dios nos dice, ¿qué será lo más importante, hermanos? Y nos da en la experiencia de dos personajes bíblicos. Yo he compartido muchas veces con ustedes esta historia, pero considero importantísima para compartirla una vez más. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Qué sería lo más importante para Gedeón? Estaba frente a una guerra con los marianitas. Ciento cincuenta y cinco mil marianitas por un lado. Treinta y dos mil soldados de Gedeón. Les tocaba más o menos a cinco por uno. Si Gedeón hubiera tenido la batalla y el Señor hubiera permitido que gane la guerra, los treinta y dos mil frente a los ciento cincuenta y cinco mil. Estos hebreos, incluyendo Gedeón, hubieran dicho, qué buenos que somos, que ganamos la pelea. Recuerden que estoy tratando de responder a la pregunta, ¿qué será lo más importante? Pero sin embargo, hermanos, Dios le dijo, mira, dile al ejército que los que tienen miedo se vayan a su casa. ¿Cuándo se fueron? Se fueron veinte mil. Se quedaron solamente doce mil. Gedeón, preocupado, va a ver el Señor y dice, ¿y qué bueno se ha quedado veinte mil? Y el Señor le dice, todavía son muchos. Porque estamos tratando de responder a la pregunta, ¿qué será lo más importante, hermanos? Y luego, Dios le dice, llévalos al río para que beban agua. Los que beben de esta forma, apartan, si los apartan, solo trescientos. Solo trescientos, al resto los manda a su casa. Y ahora vemos un pequeño grupito que se va a enfrentar contra ciento cincuenta y cinco mil marianitas. ¿Y qué dice la historia, hermanos? Este grupo pequeño de trescientos soldados iban a tener un cántaro con el cual iban a cubrir una antorcha para que no se vea la luz. ¿Qué más iban a tener? Una trompeta. Y se imaginan, una antorcha. No era una alberga, no era una antorcha con raya. Un cántaro para cubrir la luz. Una trompeta. Ya no le quedaba un arma para llevar la espada. Pero, sin embargo, hermanos, este pequeño grupo, a su debido momento y bajo las instrucciones de Dios, se convirtió en la llave principal para conseguir aquel día de la pelea de la guerra, la gran victoria para el Señor. Porque la pelea, hermanos, recuerden que estoy tratando de responder a la pregunta ¿qué será lo más importante? Porque la pelea no era de estos trescientos. La pelea era del Señor. Mis amados, hermanos, para que usted llegue al final de la historia de este mundo y esté delante de Dios, de la segunda venida de nuestro Señor, tiene que aprender a no creer que usted es la divina pomada. Usted tiene que aprender a creer que la victoria no es suya ni porque es bueno, ni porque es bonito, ni porque es inteligente. No. La victoria es del Señor. Porque el Señor lo estará guiando. Pero usted necesita aprender eso que Gedeón estaba aprendiendo. Que la victoria es del Señor. Pero tampoco yo quiero dejar el concepto inapropiado porque usted no tiene que hacer nada. Es cierto que la palabra de Dios tiene una serie de consejos de todo un proceso por el cual uno tiene que vivir la vida cristiana, pero como consecuencia de que usted, el Señor, ya lo está a conferir, entonces el Señor lo está llevando paso a paso, entonces usted descubre que hay una gran gratitud que usted siente por el Señor. Y no, la obediencia por la gratitud es lo más hermoso. No hay nada a la fuerza. A usted se le permite, pero porque usted está agradecido al Señor, entonces ahora sí, a obedecer. Y no, la humildad genuina. En los días cuando me preguntaron a nuestro Señor Jesús en el reino de los cielos, los redimidos le preguntarán, Señor, Señor, ¿cuándo? Ya en el reino de los cielos, ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento, obsediente? ¿Cuándo? Porque nosotros ni nos recortamos. Y el Señor les dirá, cuando ustedes lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicieron, a mí lo hiciste, lo hiciste para mí. Hermanos, los redimidos en el reino de los cielos ni siquiera guardarán registro de las acciones buenas que hicieron. En otras palabras, hermanos, la obediencia, tratando de alcanzar algo de los seres humanos, es puro egoístico. En otras palabras, lo que nosotros necesitamos, si Gedeón hubiera ganado la pelea, ya sea con los 12 mil o con los 32 mil, el orgullo humano hubiera dicho, ¡ah, qué bueno que eres! Pero, hermanos, en la victoria que el hombre alcanza para Dios en humildad, es la victoria del Señor. Hermanos, y el segundo personaje que a mí me dice que es importantísimo para que podamos entender realmente cómo el Señor está salvando a su iglesia, es también. David no fue un santo garón. Es cierto que es considerado muy especial en la palabra, no solamente en la Biblia, sino también en la historia. No hay personaje más entre uno de los más importantes para el pueblo hebreo que está David, el rey David, de jovencito, un tremendo guerrero. Derrotó a Goliath a los 17 años. Hermanos, pero David, ustedes conocen la historia de David, se enamoró de una mujer casada de Elzabé, tuvo un hijo ilegítimo, suficiente para meter los presos en nuestros días de guarda a las 10 muestras, mandó a matar al esposo. Pero, sin embargo, hermanos, de este personaje que no era nada santo, el Señor dice el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Porque, a su debido momento, David pudo arrepentirse, arreglar sus problemas, sus situaciones con Dios y con los hombres y con toda humildad recibe, Señor, sé propicio de mi pecador. En Gedeón y David hay un común denominador y ese común denominador es genuina unidad. Mis hermanos y hermanos, el Señor viene muy pronto a esta tierra. Lo que está ocurriendo en el mundo, los problemas políticos, sociales y políticos, la crisis en Irán, Rusia, la guerra económica entre China y los Estados Unidos, los conflictos de Venezuela y las implicaciones internacionales, no sólo nos dicen un mensaje categórico del Señor viene pronto. Y lo que a usted y a mí nos toca es buscar al Señor a través de la palabra de Dios y con toda unidad reconocer que la victoria es del Señor, la guerra es del Señor. Lo que a mí me toca es estar agradecido y con un corazón agradecido el sacrificio más grande es a vos. mis amados y amados cuando el Señor viene por segunda vez en esta tierra yo les pido que en el de ese mismo todos mis hermanos estemos aquí el día alabando al Señor todo poderoso que alabra siempre la tierra en la persona de Cristo nuestro Señor. Que el Señor le envíe en la casa su palabra. Amén.